Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Grande, exclusiva y limitada la pieza que hoy os traigo de la marca alemana Bokker. Estaros muy atentos porque la navaja que hoy vais a ver es una de las 400 piezas que solamente se han fabricado para todo el mundo. Con un diseño espectacular y materiales premium, hoy os presento la nueva Bokker Collection 2023. Bueno pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta Bokker Collection 2023. Muchos de vosotros sabréis que Bokker en los últimos años saca dos o tres modelos al año exclusivos y limitados. Y este es uno de esos modelos, concretamente el de 2023, el de este año. Como veis viene presentado en la típica caja de cartón gordo que Bokker utiliza para sus piezas más premium. En este lado tendríamos la pegatina con el modelo, como estáis viendo, Collection 2023 y la referencia y ojo porque pone Made in Italy. Esta navaja está fabricada en Italia, no sabemos por quién, pero está fabricada en Italia. Y por el otro lado tendríamos el número que nos ha tocado dentro de esas 400, ya que aparte de ser limitada también es numerada. Por lo demás, caja de cartón típica, digamos así, pero nada más abrirla vemos que hay algo diferente en esta pieza. Y es que, vaya, la he abierto al revés, vaya, cosas que pasan. Y es que, en este caso, esta Bokker Collection viene presentada en un estuche de fieltro, digamos, edición de lujo. Porque os recuerdo que normalmente las Bokker vienen presentadas en estuches, pero de nylon. En este caso, como estáis viendo, es de fieltro. Es exactamente igual, podemos decir, con un estuche normal, pero más premium fieltro en lugar de nylon. Dicho esto, vamos a sacarla de la cajita. Y otro dato importante también es que lleva un certificado de autenticidad, donde, ojo, a mano, pone la limitación de esta pieza. Y que nos ha tocado la número 93 de 400. Es verdad que se lo podían currar un poquito más con el certificado. Dentro nos pone las características de la pieza que hemos comprado. Tema de diseñador, que ahora hablaremos, acero y demás. Pero bueno, está bien, está bien que nos metan un certificado. Aunque, repito, para mi gusto debería ser un poquito diferente. Hecho en otros materiales. Vale, vamos a poner eso por ahí. Vamos a coger la navaja. Bueno, el estuche es guapísimo. Los de nylon me gustan mucho, pero estos ya en fieltro ya son lo más. Vamos a sacarla de la cajita y vais a ver ahora sí en todo su esplendor esta colección 2023 que os va a dejar boquiabiertos. Es más, brilla tanto que voy a tener que bajar un poquito la luz, yo creo, de la cámara. Porque si no va a destellar bastante. Es una pieza increíble, de verdad. Es una pieza espectacular. Cuando la vi por primera vez en el Instagram de Boker, quedé prendado de ella. Es verdad que puede ser que sea grande para muchos de nosotros, entre los que me incluyo, pero es una pieza totalmente de colección. Aunque es verdad que luego os preguntaré si la usaríais o no, ¿vale? Pero para la gente que le gusten grandes, es una excelente pieza. Es una pieza que merece mucho la pena y que no todo el mundo puede tener en sus manos. Pero si no, da igual lo grande que sea si la vais a tener en un cajón. Bueno, chicos, aquí la tenéis. Es una auténtica barbaridad. Fijaros. Mirad qué pasada. Increíble. No tengo palabras, de verdad. Un detalle que me ha gustado mucho es que el clip, ¿vale? Viene, bueno, las cachas vienen protegidas del clip con esa pegatina que obviamente cuando la usemos o cuando tal se la quitamos, ¿no? Pero me gusta mucho ese detalle para que no se rayen. Impresionante. Impresionante. Voy a enseñaros a por aquí por delante. Es impresionante. Bonita a más no poder. Marcos, es que vale mucha pasta. Sí, sí. Pero es que tenéis ante vosotros una pedazo de pieza realmente espectacular. Esta pieza, como antes os decía, está fabricada en Italia. Y diseñada por el diseñador americano Salmanaro, fabricante de cuchillos, mejor dicho, estadounidense. No solo americano, sino estadounidense. Voy a intentar bajar un poquito, un poquito la luz, ¿vale? Un poquito, muy poco. Porque yo creo que está demasiado alta, digamos así. Ahí, vamos a bajar un poquito. Y vamos ahora sí a analizar esta pedazo de Boker Collection que tengo en mis manos. Como veis, viene con apertura Zoom Stutz o de perno. Fijaros el detalle del perno. Rugoso, ¿vale? Increíble. Yo esta no la había visto en ninguna navaja, ¿veis? Increíble. Creo que se le puede quitar. Sí, se le puede quitar sin ningún problema. Pero lo del perno, el agarre que tiene, digamos, el grip que tiene este perno es realmente increíble. Yo me quedé alucinado la primera vez que lo vi. ¿Veis? ¿Veis en todas las posiciones que es rugoso? De hecho, no es que sea rugoso, es que tiene profundidad. ¿Veis? Increíble. Bueno, sí chicos, si os estáis pensando si la voy a lanzar, sí. Porque se lanza y obviamente tenía que lanzar esta pedazo de pieza. He de deciros que una vez que la tenemos en la mano, que se me olvidó decirlo al hablar del perno, tiene un peso aproximado de unos 147 gramos, ¿vale? Es una navaja que, luego veréis el material en el que está hecho, a pesar de ese material no se siente nada, nada pesada. Ya os digo, 147 gramos en una navaja tan grande y fabricada en este material no se siente para nada pesada. La longitud cerrada, ¿vale? Voy a volver a cerrarla otra vez. La longitud cerrada sería de 122 milímetros. Es una navaja realmente grande para algunos de vosotros, para portar en el día a día, pero tampoco una exageración. La longitud total, vamos a volver a abrirla. La longitud total sería de 211 milímetros, ¿vale? Con una longitud de hoja de 87 milímetros. Dicho esto, vamos ahora sí a mirar esta pedazo de hoja de tipo spear point satinada con rodamientos de bolas. Es increíble lo bien que abre. Obvio, ¿no? Es una pieza cara, es una pieza premium, pero abre muy, muy, muy bien y, por supuesto, cierra muy, muy bien. Es impresionante. Bueno, dicho esto, una cosa que me gusta muchísimo es que en la hoja, como estáis viendo, va grabado el número que nos ha tocado. En este caso, repito, el 93, no sé qué estoy viendo, el 93 de 400. Voy a enseñaros un poquito más la hoja. El grosor de la hoja creo que era de 3,5 milímetros. Y por la parte de atrás nos podemos encontrar el acero, no, el acero, sí, el acero y el diseñador. ¿Veis que pone, ahí está, ahí, Manaro? Bueno, Manaro sería el apellido del diseñador que antes os hablé. Y en este caso, en la parte de abajo, tendríamos el tipo de acero, que es Magna Cut. Magna Cut es un acero que yo tenía entendido que casi siempre se utilizaba en cuchillos. Pero es verdad que hay marcas que los están metiendo en navajas. Es un acero súper, súper nuevo, creo que es del 2021, es un acero súper, súper moderno. Y súper, 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 súper premium. Con una alta tenacidad y una altísima resistencia al óxido. Es un acero muy, muy, muy premium. Aquí obviamente se paga materiales y también se paga exclusividad. Pero yo creo que se paga materiales. Porque hay muy pocas navajas, muy, muy pocas, que se realicen en este acero Magna Cut. ¿Vale? Es algo muy, de verdad, muy, 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 muy raro. ¿Qué más cosas podemos mirar de la hoja para ir acabando? Bueno, la cremallera que lleva en la parte de arriba. Si queremos trabajar con esta navaja, que ya os digo, que luego no es tan, tan grande como había pensado. Pues el hecho de que pongamos aquí el dedo funciona realmente bien. Y me gusta muchísimo porque tiene un agarre excepcional. De verdad, tiene muy, muy buen agarre y es imposible que se nos marche el dedo de aquí arriba. Bueno, más cositas. El tema del bloqueo. Bloqueo, obviamente, bloqueo Frame Lock. ¿Veis? Simplemente tendríamos que tirar del pulgar hacia este lado. ¿Veis? Y ya se desbloquearía nuestra navaja. Así de sencillo. Además, viene con este rebaje en la cacha que me vuelvo absolutamente loco. Para que entremos, o sea, metamos perfectamente el dedo pulgar. ¿Hay otras navajas? El Frame Lock siempre tiene que tener un agujero para meter el dedo. Siempre. El Liner Lock también, pero el Frame Lock también. Y este lo tiene y la verdad es que lo hace muy, muy bien el hecho de poder hacerlo. Vamos a fijarnos ahora sí en algo súper, 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 súper importante. Y son sus cachas. Que yo creo que es casi lo que más llama la atención de la navaja. Están fabricadas en titanio fresado. Voy a pegaros otra pasadita para que la veáis bien. Impresionante. Impresionante, de verdad. Impresionante. Y luego, otra cosa que llama muchísimo la atención, voy a acercaros para que lo veáis. Es ese anillo que lleva hecho de aleación de titanio llamado Tidamascus. Digamos, he leído por algún lado que es como que tiene un patrón como si fuese de Damasco. ¿Veis? Tidamascus se llama. Es una pasada porque según le pegue la luz tiene un color u otro. U otro, mejor dicho. Es increíble. Es verdad que aquí quizás haya demasiada luz y no lo veáis en todo su esplendor. Pero en mano es increíble el patrón y los colores que tiene este anillo puesto en el eje. A ver si podéis ver ahí la navaja por dentro. ¿Veis? Increíble. Es un piezón. Es realmente un piezón. Por otro lado, también mencionar los tornillos que son también de titanio anodizados en color azul. Impresionantes. Es impresionante. Esta navaja es impresionante. Mencionar también el clip que está hecho de titanio. Ya os digo, me gusta mucho que lleve esa pegatinita ahí, ese protector, para que el clip no pegue en la cacha. Y luego ya hacer mención, por último, lo bien insertado que está el agujero para el cordón fiador. Me gusta mucho porque está ahí metido. Parece que no lleva. Otras veces salen por fuera, pero esta sí lleva muy, muy bien. Y luego hacer mención también al espaciador. El espaciador es una pasada porque fijaros que está hecho prácticamente igual que el perno de pulgar de antes. ¿Veis? ¿Veis? Mirad, ahí se ve mucho mejor. Impresionante. Realmente impresionante esta Boker Collection 2023. Bueno, y ahora la pregunta. ¿Qué os hago? ¿Vitrina o bolsillo? ¿Qué haríais con esta colección 2023? ¿Os atreveríais a portarla y sobre todo a usarla o sois más de dejarla en la vitrina y admirarla de vez en cuando? ¿Qué haríais con ella si os la regalasen o si la compraseis vosotros? La pregunta está ahí y me gustaría que hubiese un gran feedback en este vídeo para enterarme yo qué haríais con este tipo de pieza. La verdad es que la veo tan usable que me daría pena tenerla en vitrina. Pero a la vez sé que si la portaría yo tendría muchísimo miedo de que le pasase algo. Así que yo no lo tengo claro. Espero que lo tengáis claro vosotros. Nada más recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Os recuerdo como siempre que si queréis hacerlos con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que no tengo claro qué haría con ella. No lo sé. No lo sé. Es impresionante. Es bonita a más no poder. Una de las mejores piezas que yo he tenido en mis manos. Y si os estáis preguntando si es mía, no. No es mía. Así que... Mucha suerte al dueño de esta pieza y que haga con ella lo que quiera. Yo no sabría qué hacer con ella. ¿Y vosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!